¡Fuérale bonito! ¡Vámonos bailando! ó ó ó ó ó ó ó ó ó Y a mi orclale María Salomé, la vuelva a Paco a quemar y maíz Y a mi orclale María Salomé, la vuelva a Paco a quemar y maíz Y a Paco, a Paco, a María Salomé, a Paco, quemar y maíz Y a Paco, a Paco, a María Salomé, a Paco, quemar y maíz Báilale bonito, saludo a toda mi gente allá de Alastis la conquista Y a Paco, a Paco, a Paco, a Paco, a Paco Y a Paco, 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 a Pac Se alegra, se alegra María Salomé, se alegra, se alegra, con ella bailaré Los amigos de Chihuahua, Tlá y Suatlán de Madero, Veracruz, presentes en esta noche Ya se contentó María Salomé, le agarré las manos y ajo su más contenta Ya se contentó María Salomé, le agarré las manos y ajo su más contenta Se alegra, se alegra María Salomé, se alegra, se alegra, le agarré las manos Se alegra, se alegra María Salomé, se alegra, se alegra, se agarré las manos Moviendo cadera, moviendo cadera, ya vemos llegar la gente también, el tirador Está muy bonita María Salomé, tú siempre la beso de todo corazón Está muy bonita María Salomé, yo siempre la beso de todo corazón Se alegra, se alegra María Salomé, contento estoy de todo corazón Se alegra, se alegra María Salomé, contento estoy de todo corazón Los amigos de La Pagua ya están presentes en esta noche También la gente de Rancho Nuevo, disfrutante Madero, Veracruz Andale, se nota, se nota, río, 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 que estamos muy contentos Porque aquí llegó por primera ocasión la presencia musical